Ahora vamos a darle el hablar a la música, la guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La guitarra del sol. Todos los colores de la música. La guitarra del sol. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Música para viajar. La guitarra del sol. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.